Sí, la primera vez he trabajado antes, pero nunca pude viajar, entonces estoy muy emocionada con el viaje. ¿Tenés mucha expectativa? Sí, sí, sí. ¿Te han contado algo? Sí, me contaron que no hay señal, que no hay agua, bueno, muchas cosas, pero que también te enriquece el encuentro con el otro, ¿no? Bueno, ¿tenés algunos amigos acá, sí? Sí, sí, sí. Más que nada las hermanas. Pero bueno, nos haremos amigos en el viaje, ¿no? Que eso es también la riqueza que tienen estas experiencias. Es cierto, bueno. ¿Tu nombre? Facundo. Facundo, ¿de dónde? Deró, estudiante de Bahía Blanca. ¿Venís tras la invitación de Nico? Me invitó Nico, es compañero de otras misiones, y me comentó lo que hacen en Santiago del Estero, y me invitó a ir y dije, sí, sí, hay que ir. Bueno, ¿tenés experiencia de otras misiones? He ido a otras misiones, pero la primera vez acá, y la primera vez a un lugar tan lejano, tan remoto, pero muy contento por poder compartir con todos ellos. ¿Ansidad, expectativa? Mucha, mucha expectativa, muchas ganas de vivir, de vivir lo que es un verdadero encuentro con Jesús. Es, digamos, difícil pensar, como decía Karen, ¿no? Un lugar en el medio de la nada, donde no tienen ningún tipo de servicio, y donde te dice la hermana Marta, pero son felices. Exacto. Es difícil, pero creo que lo verdadero está ahí, en lo simple, en eso simple que vamos a ver. ¿Tu nombre? Milagros. ¿De dónde? De Bahía Blanca también. Sí, soy de Bahía. ¿Y es la primera vez que misionás con este grupo? Con este grupo sí, es la primera misión, así que es la primera vez que voy a Yasteros. ¿Cómo llega la invitación? Y a través de las hermanas, me agarraron, me dijeron, vas a venir a la misión, y bueno, si no queda otra. Más una orden que una invitación. Sí, fue más, pero me encanta, así que ya está. Bueno, o sea que la experiencia hace de que seguramente vas a poder aportar bastante, más allá de la incertidumbre, ¿con qué te vas a encontrar allá? Y yo pienso que, o sea, aportar, aportamos todos un montón, desde nuestros lugarcitos vamos aportando un montón, y sí, uno como que ya sabe, pero el lugar ya cambia todo. El lugar a donde uno va a misionar, y la gente es distinta, siempre hay algo nuevo que uno aprende y que uno enseña. Dicen que la fe mueve montaña, ¿no? Y hay que tener fe y listo. Ya estamos yendo, así que imagínese. Muy bien. ¿Tu nombre? Candela. ¿De dónde? B. Pringles, coronel Pringles. ¿Y cómo llega la invitación? Por un amigo que conocí en la universidad, me invitó, yo lo llevé a un grupo de Pringles, él me trajo acá y así. ¿Y experiencia tenías? Sí, pero de Pringles, más chica las misiones en pueblos, pero así tan grande, ¿no? Bueno, ¿y expectativas? Muchas, sí. Bueno, ¿y viajás con algún amigo acá, más allá de la persona que te invitó? No, no conozco a nadie, conozco a Gaby y a nadie más. Bueno, tenés 24 horas de viaje, 1.600 kilómetros para conocerse y 1.600 para volver, que ahí, bueno, ya afianzá la relación. Claro, sí, para compartir mucha vida, que creo que es importantísimo.